Estas son imágenes de uno de los incidentes más letales en la historia de México que involucran a inmigrantes. 40 hombres murieron y más de dos docenas resultaron heridos dentro de un centro de detención de inmigrantes en Ciudad Juárez en marzo de 2023. Stefan Arango estuvo entre los hombres considerados muertos y envueltos en mantas térmicas. Mientras yacía en una de las cuatro filas de cadáveres, Arango volvió en sí, jadeando por aire. Yo entré en un caos mental, pánico, ya sentí que ya era mi último punto de vida. Y yo me entré y yo dije, bueno Dios, si yo salgo de mi vida te pido perdón, me traigo a ti, padre. Y me dejé morir, me dejé caer ya. Después del incendio, Arango estuvo en coma más de tres semanas y pasó meses recuperándose de sus heridas. Seis meses después del siniestro, la administración de Biden permitió que Arango, su esposa y otros sobrevivientes del incendio, vivieron y trabajaron en Estados Unidos por razones humanitarias. Me quiero pasar mil veces en la selva que pasar mil veces. Los investigadores culparon a los inmigrantes que comenzaron el incendio y a los guardias que no los ayudaron. Oficiales de los Estados Unidos aprovecharon el incidente para instar a los inmigrantes a entrar al país de manera legal, sin reconocer que eso era precisamente lo que algunos de los detenidos atrapados en el incendio trataban de hacer. El análisis de ProPublica y de Texas Tribune muestra cómo durante la última década, tanto la administración de Trump como la de Biden le dejaron al gobierno mexicano gran parte de la responsabilidad de detener y disuadir a los inmigrantes. El congresista de Arizona, Raúl Grijalva, es uno de los muchos políticos que advirtieron a Biden que tal tragedia era inevitable. Para más información acerca de cómo la política migratoria de Trump y Biden llevaron a esta desgarradora historia, incluyendo un documental de nuestro equipo de video, visita el enlace en nuestra biografía.